Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1, el nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con el video, como siempre aviso, voy a estar censurando muchas partes del capítulo por las políticas de YouTube para que no me pongan lo amarillo en el video. Si ven parte censurada, no se preocupen, que no es horror del video. Soy yo que estoy censurando para cumplir las políticas de YouTube. Y también quiero decirles que si lo quieren ver completo sin reacción, pueden hacer clic acá abajo en el botón y unirse. Y una vez que se unan al canal, se van a la pestaña comunidad de mi canal de YouTube. Ahí les va a salir una lista de reproducción con los capítulos completos para que lo puedan ver sin mí hablando ni reaccionando. Recuerden que se tienen que unir, porque si se van a la pestaña comunidad de mi canal de YouTube y no se unieron, obviamente no les sale la lista de reproducción. Quiero recalcar esa parte porque muchas personas me dicen ¡Ay, David, entro en la pestaña y no me aparecen! Claro, porque no estás unido. Uno tiene que unirse para que les aparezca porque es para las personas que son miembros. Ahora sí, ya que acabo de explicar eso, vamos a comenzar con el capítulo. Chicos, ya saben que de vez en cuando me pongo por encima de la imagen, intento como tapar y hacer ciertas maniobras para que no me detecte el copyright y me bloqueen el video y me lo borren. Por tanto, tengo que hacer eso porque así por lo menos podemos verlo, ¿no? Y podemos saber cómo va a terminar este capítulo. Y también ya saben que contaré yo mucho más la historia porque si reproduzco mucho el video me lo bloquean. Bien, vamos a ver. Comencemos con la parte 1 de este video. Y después de que el príncipe valientemente mató al dragón, pudo rescatar a la princesa con quien se casó. Bien, voy a resumir esta parte porque salen menores de edad y a mí sinceramente yo no quiero tener problemas con YouTube. Ya saben cómo está YouTube últimamente cuando aparecen menores. Bien, lo que pasa es que ella le está contando el cuento al niño, ¿bien? Y el niño le pide que se lo repita una y otra vez y ella le dice que no se lo puede repetir tantas veces. Pero me quiero enfocar en lo que ella le dice siempre cuando ve los ojos de su madre. Escuchen. Me gusta mucho ver tus ojos bonitos. Siempre que los veo me siento muy feliz. Bien, esta es la parte que quería recalcar del capítulo porque él siempre es muy atento a los ojos de su madre, ¿bien? Bueno, le vuelve a leer el cuento. Y después que se duerme el niño, ella sale y el marido acá siempre rompiendo las bolas, tomando alcohol. Pero vean, es como que esta también estaba hablando todo esto. Vean esto. Orale, ¿ya empezaste a tomar solo? Ya empezaste a tomar solo, dice. Sírveme una, ¿no? ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, ojo, igual pueden... Un día que se tomen una tampoco pasa nada. Recibe que está arrancando el capítulo. Entonces voy a esperar. Es que Jaime no se quería dormir. ¿Por qué? Pero ni te pongas serio. Acá estoy hablando de alcohol para que no me dé problema, YouTube. ¿Viste? Voy a poner algo de música, ¿sí? Bien, ella pone algo de música y se empieza a reír de un meme. Empieza a bailar, obviamente va a tomar con él. Se empieza a reír de un meme y este le empieza a decir de que se ríe y ella le dice que es de un meme que la amiga le mandó. ¿Por qué está mandando mensajes hasta ahora, eh? Es una amiga, me mandó un meme. Una amiga. Seguro es uno de tus amantes, ¿verdad? Empieza a decirle a ella que seguro es uno de sus amantes y lo que hace es irse la arriba de ella. Empiezan a discutir, el niño chico empieza a escuchar y para no aguantar todo esto se tapa hasta la cabeza. Obviamente empieza con sus agresiones el señor. Bien, acá lo que sucede es que este ya está en la casa con sus padres y con su mujer allá atrás. Y como pueden ver, el tipo vive tomando delante de la madre y del padre, literal. No le importa nada. Está el hijo ahí y aún así sigue tomando delante del hijo. Qué vergüenza y qué vergüenza a la señora allá atrás también. Eso es lo que necesito. Me imagino que ya estás tranquila, ¿verdad? Desde que se casó contigo, mi hijo anda como en muy malos pasos. Claro, porque al parecer vendría a ser culpa de ella, supuestamente, de que el hijo ande tomando. No, señora. El que se manda alcohol se lo manda porque quiere. Nadie le está poniendo una pistola a tu hijo y le está diciendo que se tome el alcohol. Antes de ti, Roberto no era así. No tomaba y no era grosero con nosotros. Roberto bebe desde que éramos novios. Y un santo no era. Así que deja de culparme porque no tengo nada que ver. Realmente de acuerdo. Cada quien se manda el alcohol porque se lo quiere mandar. Así de simple. Véalo cómo toma. Igual esta loca no tiene mucho de qué hablar. Vean cómo toma y toma. Y delante del hijo, literal, no le importa una mierda. Igual es medio raro porque es como que acá veo que le cuenta historias de... Bueno, los libros se los lee y le cuenta historias. Y es como que por un lado veo que lo cuida, pero en el sentido de que ande tomando y todo eso delante de él. No me parece, no me parece. Te traje una sorpresa. Está padrísima, mamá. Resumí esta parte del capítulo porque realmente me quiero ir un poquito rápido con este video. Lo que hace es regalarle una foto. Y este niño se la guarda, obviamente. Es una foto de la madre. Y le empieza a decir cosas de los ojos, como siempre. Vamos a mostrar la parte de los ojos. Y después vámonos a cuando ya el niño esté grande. Menitos me acompañarán a todos lados. Sí. Dice, a ver. ¿Qué te tengo? Sí, mami. No puedo reproducir esto porque habla como nenito. Le dice, esta foto me acompañará a todos los lugares que vaya. Y le empieza a hablar de los ojos. Y vean cómo le enfoca a los ojos. Acá sí voy a reproducir, pero en la parte del menor no quiero mostrar mucho por YouTube. Ya saben las políticas. Bien, acá lo que sucede es que la tipa está meta y meta tomar alcohol con el novio como siempre. Y esta le empieza a decir, ya te acabaste la botella, no sé qué. Y claro, se la acabó sola. Y empiezan como a discutir. Y después este tipo está ebrio, ¿no? Y quiere tener relaciones con ella a la fuerza. Y el niño obviamente está escuchando todo esto, lo cual se tapa los oídos para no escuchar. Y el tipo se le va arriba y termina lastimándose y muere. Yo a ti no te engaño. Mira, te estás poniendo muy pesado. Es mejor me voy a ir a dormir. ¿Qué? ¿Te vas a ir a dormir? Esta vez me vas a escuchar y vas a ser mía. No, así no, mué. Tapando esto por las políticas de YouTube, obviamente quiere tener relaciones con ella a la fuerza, lo cual no lo puedo mostrar. ¡Dame! El mío, ¿por qué es mi esposa? ¡Déjame! Y no. ¡Aquí! ¡No! ¡Suelta! Termina dando una patada en los huevos y obviamente ella no quiere tener relaciones con la fuerza. Empiezan a discutir. Vean el niño allá atrás de la puerta viendo todo, como siempre. Qué vergüenza. Par de patético los dos. Y este se resfala mientras tanto con la botella. Se pega en la cabeza, se quiebra el cuello y obviamente él termina muriendo, ¿bien? Y esta empieza a ver el niño allá atrás, obviamente, viendo todo. Y, bueno, se muere. Vean. ¡No es esto! ¡Roberto! ¡Roberto! Obviamente, como él muere, después la sentencian a la pena máxima, ¿bien? Entonces tiene que ir muchos años a la cárcel. La terminan culpando. Ella empieza a explicar que ella en realidad se estaba defendiendo de que él la intentó, vio... Y obviamente, de igual manera, la condenan porque al parecer no hay pruebas que estén a su favor. La meten presa injustamente, literal, se estaba defendiendo. Y como termina presa, este niño se tiene que ir con los abuelos. Vean cómo tratan al niño. Tendrás que vivir con nosotros porque no hay nadie más que te cuide. Solo espero que no nos des problemas. Voy a dejar las cosas del escuincle ese al cuarto. Abuelita. El escuincle ese al cuarto dice, es tu nieto, es hijo de tu hijo, lo tendrías que querer. ¿Qué culpa tiene él de lo que ha pasado? O sea, no tiene ningún puto sentido que le agarre en odio al niño. Pero eso no es verdad. Yo vi que mi papá se cayó solito. Él se tropezó. Escúchame bien, escuincle. Tú no viste nada, ¿oíste? Los niños no ven nada y se quedan calladitos. Tú no viste nada, dice la ridícula extra. Los niños no ven y se quedan calladitos porque ella sabe que esa mujer fue injustamente a la cárcel. El niño literal vio todo y esta empieza a dar manija para que el niño no comente de nada, vean. Ah, y es grosera también, vean. Toda la palabra de esto. Tu mamá es una mala mujer con el corazón podrido, igual que tú. Tú y tu madre son malos, muy malos. No estoy tapando al menor por si acaso, bien, para no tener problemas. Quiero decir algo. A ver, el niño ya vimos que vio. Bien, pero vamos a ver. Once años después, lo que sucede, el niño ya está grande y se empieza a juntar con toda esta gentuza, como siempre, tomando alcohol y drogándose, como siempre. En fin, le terminan dando droga a esta gente de mierda. No voy a mostrar esto por las políticas de YouTube. Mientras tanto, la abuela, acá, limpiando la ropa y metiendo todo el canasto, porque le está limpiando el cuarto a su nieto, bien, lo que hace es encontrar un coso de droga. ¿Y cómo encuentra ese coso de droga? Cuando este vuelve a la casa, lo terminan corriendo, vean. Correrá tu propio nieto a la calle. ¡Qué asco! Bueno. ¿Qué asco esta gente? Porque queremos que nos expliques qué es esto. Ay, señora, sabes perfectamente lo que es. Mira, hemos cargado contigo todos estos años, pero ahora tener que soportarte que encima de todo te drogues, es demasiado. Te largas de esta casa y ya no vives aquí. Como ustedes vean, solo voy por la foto de mi mamá. Ey, la pusimos en tus cosas. Literal, estos tipos ya ordenaron todas sus cosas para que literal llegara y se vaya. Ya lo corrieron y lo echaron. No te preocupes, igual a esta niña interesa tener la foto de tu madre. No te preocupes que estará ahí. Bien, lo terminan echando, vean. Vean, vean. Pero eso se acaba hoy. Hoy nos deshacemos de ti. Lárgate. Y no nos vuelvas a buscar jamás. Al parecer el gobierno se le habría dejado a los abuelos y ellos como que cumplieron ahí ahora, pero lo dejaron ir igual. Yo creo que es un poco ilegal lo que hicieron, porque si son los abuelos y son los únicos responsables y se lo dejó el gobierno a cargo, deberían de cumplir, ¿no? Lo que el gobierno mandó y sin embargo lo echan a la calle, eso le puede llegar a causar problemas a esto, loco. Bueno, vamos a ver semana después. Este tipo queda en la calle y obviamente va a pedirle a sus amigos a ver si no le deja quedar, a sus amigos drogadictos y obviamente le van a decir que no, vean. ¡Gracias!